Música Señores, pues en lo que yo estoy trabajando, vamos a limpiar, está húmedo, con la lluvia que cae, vamos a limpiar esto, ahí traigo el yardero, y pues aquí vamos a limpiar esta yardita, a ver como queda, ok, ya hijo, esa no, nomás la más grande, todas las más grandes nada más, esa no, esa sí, nomás la pura grandotota, y hay que molerla, todo esto vamos a limpiar, a ver que sal sale, ok, ahí después ponemos lo demás, órale pues, bueno señores, pues ya nos la aventamos, ese es un día sabadito, miren, ¿se acuerdan cómo estaba? Limpiecito quedó, ahora sí, bien contento el cliente, y barato, baratito, miren, ahí está el resultado, aquí está su yardero, ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Bien perrón, mande, ahí voy, ya lo están llevando a comer,